Que a mí me ha dejado de verdad así con la boca abierta y aparte de eso también súper emocionada Hace un par de días, exactamente seis días creo, Bad Bunny sacó su nuevo álbum musical que incluía 22 canciones Y en una de ellas menciona, no específicamente o gráficamente a Shakira, pero sí le dice Ahora los hombres no lloramos, es más, facturamos O sea, está haciendo énfasis a la canción que sacó Shakira con Bizarrap, si no mal recuerdo Y bueno, todo el mundo empezó como, ay le está tirando hate, no solamente a Shakira, sino que también a Karol G Porque en la canción menciona como, las verdaderas bichotas son de Puerto Rico Y la bichota es de Colombia Y luego menciona a J Balvin también en esa canción y dice como J Balvin que es amigo de todo el mundo Pero yo soy como un poco más exclusivo Eso es prácticamente lo que dice Es venenoso, regresó Sí Entonces, entonces Shakira le respondió a Bad Bunny y puso en sus historias de Instagram Facturemos juntos Bad Bunny Entonces, cabe la posibilidad que antes de que termine el 2023, pues tengamos el hitazo del año Yo se imagino una colaboración de estos dos artistas que son considerados uno de los mejores del momento Shakira y Bad Bunny ¿No sienten ustedes que ha bajado un poco Bad Bunny? Fíjate que yo siento La verdad que sí, por peso pluma O sea, tenía más poder Sí, tenía más poder antes Hace unos meses Yo siento que el error de Bad Bunny fue dejar tanto tiempo sin sacar música ¿Por qué? Porque él dijo, ay me voy a dar un break, ando enamorado aquí con la Kendall Que estoy aprendiendo a equitación, andar en caballo El amor, el amor, definitivamente Sin embargo, yo creo que ese nuevo álbum musical, por ejemplo, yo ya lo escuché Me lo escuché Estoy aprendiendo a comer con cubierta Ay no, me encanta, me encanta Me encanta ver una parodia Donde sale la mamá de la Kendall Jenner, la Chris Y dice, lo que pasa es que Bad Bunny habla una lengua muerta que no le entiendo ¿Qué? Ay me encanta Y ha sacado un audio Ha sacado un audio donde él Un audio que él subió obviamente a sus redes sociales Y le dice, be careful mami Le dice a la Kendall Porque le dice mami de cariño a Kendall, así de original el Bad Bunny ¿Por qué? Le dice, lo que pasa es que estaban, estaban como en el campo, algo así Y entonces andaban mosquitos y le dice de repente Bad Bunny Be careful mami, ajá ten cuidado mami Se había aprendido la frase Bad Bunny Súper original Ningún reggaetonero le dice mami a su mujer Quédate con quien aprenda inglés para comunicarse contigo Es el Bad Bunny No, quédate con quien hable Spanglish para comunicarse con vos Así es, sin embargo yo creo que una colaboración de ellos dos sería un boom total No sé si Bad Bunny lo haría porque obviamente, no sé, le estaba como tirando un poquito La canción se llamaría La Factura La Factura, hágamele, hágamele, facturemos así, facturemos Te imaginas una colaboración de ellos y que sea el ritmo musical trap mezclado con, no sé, un ritmo musical como antología Con los tambores de Shakira De la Shakira Sí, así Y con los cuchillos y todo, el baile típico, no sé Creo que sería súper interesante pero es lo que sabe moda definitivamente Sí, porque ya hemos visto Shakira que durante este último año ha sacado colaboraciones con otros colegas de Bad Bunny, artistas del género urbano, Manuel Turizo, Karol D, Ozuna ¿Quién me falta? Bizarrap Bizarrap también Entonces Ella anda con todo Ella anda con todo, sí Falta que saque también con peso pluma Ay no Ay no Él no me gusta A mí no me gusta, creo que solo hay una canción que se llama Ella baila sola Ella baila sola, sí Creo que es con la que él despuntó Pega más definitivamente Pero de ahí no soy fan de la música Pero a ver si logra mantenerse, esa es otra cosa Eso es otra cosa Pero bueno, yo la verdad sí me emocioné un montón con esa noticia porque yo pensé que tal vez Shakira iba a contestarle de una manera un poco más polémica, ¿sabes? Como, no sé, una indirecta, ahorita que está en plan odio a todos los hombres, literal Sin embargo, ella le contestó con una manera como, no sé, no sé si fue asesorada o simplemente dijo, bueno, facturemos juntos entonces Vos sos uno de los artistas más escuchados desde el momento y yo también, ¿por qué no lo hacemos? O quizás puede haber sido de manera irónica, no sabemos O marketing Claro Que la mencionó porque se viene una colaboración más adelante Bueno chicas, de esa manera vamos a un corte comercial Pero vamos a venir con más de la chicharra Presidente Plaza